Clorofila. La Hora del Planeta volverá a celebrarse el próximo sábado 27 de marzo con el lema Conéctate con la Naturaleza. A pesar de la emergencia sanitaria, este año la campaña encabezada por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF en toda Latinoamérica convoca una manifestación digital la cual abandera distintas causas ambientales. Hasta el 27 de marzo, fecha en que se conmemora la Hora del Planeta, uno de los movimientos globales más importantes sobre el medio ambiente y que normalmente se había manifestado a través del apagado de luces en edificios públicos, en esta ocasión tendrá un escenario de manifestación virtual. Desde la plataforma horadelplaneta.org, las personas podrán sumarse con un avatar a la marcha digital y expresarse por causas relacionadas con la biodiversidad, la contaminación por plástico y el cambio climático. Con esta iniciativa, nuevamente la Hora del Planeta marca una oportunidad fundamental para las organizaciones de la sociedad civil. Los individuos, las empresas y ambientalistas a fin de llamar a los líderes mundiales a establecer nuevas metas para la recuperación de la naturaleza hacia el 2030.